¿Hay algo que hacemos en este programa? ¿Ahora qué va a hacer? Pasar las vergüenzas con este viejo. Es pasarla bien. No alcanzamos a ver bien. A ver, a ver, chequete. ¿Qué no puedes ver bien? ¿Qué te enseño? No se ha... A ver. Todo y todo. Esta temporada nos hizo reír como nunca. No, 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 no. La señora tiene una granada, me caen que se la viste. Mira más, no se albó. Y los que más se divirtieron fueron nuestros jueces. Dame más gasolina, a mí me gusta la avena. ¿Qué es eso? La Chupitos no dejó pasar una. ¿Por qué te metes con lente a Mariana? Ni a ninguno. Saca la vuelta, y 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 saca la vuelta. Los jueces se animaron a hacer de todo. ¡Ay, no! ¡Me he hecho horrible! Aunque no todo se vio muy real. No tengo que aceptar. ¡Alejate! Vimos cosas increíbles. A ver, a ver los tatuajes, los tatuajes de atrás. Esa mariposita. Está la mariposita volando. Hubo amor. Ella nada más le canta al novio, y el muchacho ya no escucha bien, entonces... Riesgo. Sí, es que de eso se trata. Oiga, ¡no, no, espere! Y estuvo lleno de situaciones únicas. Y no mato inocentes. Por otro lado, también Gerardo lo agarró, también es práctico. O sea, su canción. Sí, pues, sí, es práctico. Que van a quedar en nuestra memoria para siempre.